Deterioro. Lo asegura Ernesto Castro. Quien te lee ya es un cómplice. Esto lo sé a través de Luna, que dice que ella se conformase a nosotros, sus lectores, se nos enciende una lucecita después de leerla. Bien sea porque después contamos con esa bibliografía que ella nos ha aportado, bien sea porque después contamos con herramientas que antes no teníamos. Yo sé, por ejemplo, que aunque no quiera reconocerlo, me estoy haciendo feminista a través suyo. No digo que esté creciendo un montón porque cuando ya te has hecho muy mayor es difícil crecer, pero sé que ahora tengo en otro concepto a las mujeres más elevado, más querido. Porque una mujer no es eso que yo veo a través de mi ventana paseando al perro, pero a lo mejor eso que yo solo veo como una cotilla tiene valores inmensos por descubrir. Lo dudo un poco y no creo que le conceda ninguna oportunidad de demostrármelo. Tampoco tendría por qué. Lo que quiero decir es que es difícil no leer a Luna y que tus conceptos un poco se tambaleen. Leerla y escucharla porque ella es las dos cosas. Es una escritora pero también es una comunicadora. Yo aquí ahora voy a enfrentarme a otro de esos poemas de poesía masculina en los que es clave el hombre deconstruido, entre comillas. Lo entrecomillo más que nada porque el término pertenece a otra lectora de Luna, aunque a ella le gustó. Y este poema se titula Lo que aprendí sobre los ojos de las mujeres leyendo a Durás, Pitig y Benamer. Este poema da cuenta de un regreso. Ellos tres llegan a su casa en la que aguarda una data melancólica de la que alguien debe haber estado cuidando después de un mes de retiro, supuestamente vacacional. Las habitaciones parecen más grandes de lo que se las recuerda, sin embargo, aquí casi hay una sentencia porque él dice que en sus ojos ese hogar de los tres se refleja más pequeño que nunca, lo que produce una sensación de compresión. Como si ese pequeño quisiera decir en realidad que ahora ella es Alicia. Ha bebido de esa botellita que la ha hecho más grande y comienza a no caber ahí. El tren, escenas antes, los había dejado en la estación de Sants y regresan con trece kilos de novela francesa que Luna ha adquirido, se dice enfermizamente, en las librerías feministas de París. Luna lleva la mitad de ese peso en una mochila. Una mochila que toca con suavidad, una mochila que contiene un capital incalculable por las expresiones utilizadas en el poema. Ha tenido que buscar el significado, he tenido que buscar el significado de Fontanella, por ejemplo, para comprenderlo. Y esto quizá lo entendemos luego, en los versos siguientes. Parece que se insinúa que Luna ya tiene un nuevo trabajo porque ella también dejó playground y nuevas aspiraciones. Cito, a ella no le brillan los ojos por el dinero, sino más bien por el espacio que su nuevo salario puede ceder a esa grieta que ahora escupe un mundo de metáforas sobre la pasión y la autonomía y la trascendencia de unas mujeres a las que sin duda le gustaría parecerse. Esto, aunque es su voz la que habla, bien podría ser el pensamiento de cualquier escritor macho. Lo digo porque conozco el discurso, pero lo conozco más obvio. Lo conozco por el casero, cuando se enfada porque su amante llegara a empoderarse. Así que no me extrañaría que lo de la Fontanella y la cabeza del niño en realidad no hubieran sido observaciones de Luna, sino de su marido. Y la grieta es la grieta por donde se escapa el amor que hubo. La tensión puede palparse, pero es la tensión de un despertar. En el poema siguiente, ojalá que Ulises no se parezca a mí. El niño, que es rubio y no moreno como ellos, a mí a quien se me parece ya lo dije también es a su abuela, Ana Santos Payán. Bonita la manera en que él ve sus piececitos de los que dice que son cangrejos. Pero porque es esa de la que se habla la única paz que conoce. Es como si de algún modo la discusión estuviera presente. Era esa una manera de decirlo que supone esa vergüenza larga que se te enreda y rompe. Diría que este es un poema de las complejidades del alma por su resistencia a ser interpretado, aunque el verso final es meridiano, del amor la raíz, al final la extrañeza.